Debido al ingreso de la onda tropical número 12 que se espera afecte parte norte del Caribe nicaragüense, podrían desarrollarse algunas lluvias parte de este viernes y sábado. Para la zona del Pacífico tenemos que la onda tropical número 12 está localizada frente al Pacífico Oeste de México, mantenemos la onda tropical número 12 que está acercándose hacia el Caribe nicaragüense. La onda tropical número 13 circula cerca de las antillas menores. Este es el comportamiento en el trópico, tenemos aquí a Felicia, huracán categoría número 2, aumentando a categoría número 3 a 4, la onda tropical número 11, la onda tropical número 12, la onda tropical número 13 en las antillas, la onda número 14 y la 15 circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. Estos son los comportamientos de las ondas tropicales circulando hacia la zona del Caribe nicaragüense para los próximos días. Actualmente para el día de hoy 16, la onda tropical número 12 se acerca al Caribe de Honduras y Nicaragua levemente, no con mayor intensidad. Tenemos una onda tropical número 13 que sería como una subtropical que se ha formado frente a las costas de Venezuela y Colombia y la número 14 que sigue su circulación hacia las antillas menores. Para el día de hoy pues esperamos condiciones de algunas lluvias desde el mediodía hasta la hora del atardecer con posibilidad después de algunas precipitaciones que puedan estar afectando nuestro territorio. Con respecto a las temperaturas, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, asegura que podrían mantenerse entre 32 grados en la zona de occidente hasta 26 grados en las zonas más altas y frescas. Con respecto a los vientos, afirman que podrían haber fuertes corrientes en la zona centro del país y parte del Pacífico. Las temperaturas mínimas al amanecer, occidente 24 a 26, Managua, Masaya, Granada 23 a 25, Carazo, Río a 22 a 25, Nueva Madrid, Nueva Segovia 20 grados centígrados, Estelígena, Otega, Matagalpa 29 grados centígrados, Boaco, Chontale, Río San Juan de 22 a 25, Río Blanco, Nueva Guinea de 22 a 24, Triángulo Minero de 23 a 24, Caribe de 25 a 26, mientras que la temperatura máxima en occidente 32 a 33, Managua, Masaya, Granada 29 a 30, Carazo, Río a 22 a 28 a 29, Madrid, Nueva Segovia 27, Estelígena, Otega, Matagalpa 25 a 26, Boaco, Chontale, Río San Juan 28 a 31, Río Blanco, La Guinea de 28 a 30, Triángulo Minero 28 a 30, Caribe 28 a 29. Los vientos desesperados en casi la mayoría del territorio desde la zona de Ocotal hacia Huigalpa, Chontale, 50 kilómetros por hora, de Managua hacia Ginotepe, promedio de 45 kilómetros por hora, mientras que el resto del territorio se maneja con velocidades de vientos menores de 30 a 22 kilómetros por hora. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.